¿Qué es la cazadita? Se va la guerra, ¿verdad? No, son balas de guerra, de largo alcance. ¿Cuánta distancia? Más o menos mil metros. Un policía que sale a cazar terroristas sabe que a él, la bala asesina, lo puede encontrar tras una piedra, entre los árboles, en la soledad del campo o por la espalda, en un cuarto abandonado. ¿Seguro? Seguro, no hay nada. Decenas de comandos buscan en cada casa, la quebrada y campo de Ocobamba, a quienes dispararon esa misma bala asesina contra el teniente Héctor Segarra, en su propia comisaría. Entonces, eso, no, así pasó, cayó tuitito, pero, entonces yo creía que la mitad de mi casa ya se había caído. En ese momento que estamos respondiendo al ataque, bueno, explosión a la primera instalación que, bueno, nos aturdió. Hay cerrado mis ojos, mamá. ¿Has cerrado tus ojos para no despertar? Ajá. ¿Cómo cerrabas tus ojos? Así, fuerte. O sea, en ese momento se siente emociones encontradas diferentes, o sea, si me toca morir, o sea, yo la verdad, no sé, ni yo mismo puedo creer que estoy vivo hasta ahorita. Rubén y Rigoberto apenas sobrevivieron con el salvaje ataque terrorista que se desplegó la medianoche del jueves sobre la comisaría de Ocobamba. El inicio del ataque ha sido con disparos de armas de fuego a largo alcance, que empezó en mi dormitorio, en la ventana de mi dormitorio, ¿no? Te reventaron la luna. Así es, efectivamente, ¿no? Te están descansando. Yo sí estuve en mi cama viendo televisión. Voló las sillas, la madera, como el piso es de madera, voló todo ello donde volamos. ¿Cuántas explosiones fueron? Sería, pues, algo de cinco o seis o más, pero cada rato se desfichaba. Es increíble, pero esta era la cocina de la comisaría ubicada en el segundo nivel. Abajo, las explosiones fueron tan fuertes que destrozaron completamente el piso de este cuarto, clavaron los pedazos de madera en el techo, incluso los utensilios terminaron exactamente de la misma manera. Hora y media duró el ataque que el teniente Héctor Segarra a sus 40 años no sobrevivió. desde las escaleras de la iglesia. Exacto, ya empezaba a disparar, entonces uno protegía, entonces después de acá cubrían. Pero dice que han venido de todas partes, ¿no? De ahí algo. De todas partes, por eso que justamente venía de acá, de acá, y cubrían la lámpara acá, de acá, de normal. Esto puede ser una venganza. ¿Por qué? Porque aquí parece que el señor policía que falleció, que en paz descanse, haya encontrado droga y hayan incautado, bueno, y no pasó muchos días, creo que ha sido amenazado, no sé. Esta es la principal explicación de los socobambinos al disparo en la cabeza de su comisario. Tras su llegada a inicios de año, el teniente Segarra habría dirigido una serie de operativos que en esa zona de Apurímac terminaron con la captura de unos 40 narcotraficantes y el decomiso de 150 kilos de pasta básica. Sabiendo de las incautaciones que hubo en el lugar importante, no se pudo prever un ataque de esta magnitud. En cualquier lugar puede ocurrir, eso es obvio, es evidente, en cualquier sitio puede ocurrir. ¿Cómo podemos nosotros tener una respuesta contundente ante la violencia, ante la delincuencia, si es que no tenemos una policía debidamente implementada? Fuerzas especiales llegadas de Cusco, Ayacucho y Lima registran ahora cada metro de la zona. ¿Cierto que los calpas son guerreros? Por supuesto, ¿qué? ¿Cómo? Todavía de la época de la subversión. Hombres duros que detrás del apellido escrito en su pecho tienen un nombre, casa y familia y hasta bromean para relajar la atención de sentirse siempre observados a través de la mira de un fusil. Y ese detalle que es peruante me lo falla, me está ese guante, ¿ah? Me lo falla. ¿Verdad regalar? Falla. Hay que establecer ese último esfuerzo con usted y ese puede ser el último que tengamos. Tenemos que seguir. Lamentablemente es así. Es nuestro trabajo. Y lo hace con orgullo. Es posible esta entrega de mi vida. Ocobamba queda muy cerca de la llamada Oreja de Perro, la frontera común entre Cusco, Ayacucho y Apurímac, en donde, por cierto, se produce gran parte de la droga del país. Si bien en Ocobamba, propiamente dicho, no se elabora droga, este distrito es paso obligado para sacarla hasta en mochilas. Y por eso, los intereses que se mueven aquí son grandes y peligrosos. Es raro que un campesino quiera hablar. ¿A ti alguna vez te han ofrecido plata para que cultives coquita o para que saques algunos paquetes? Nada, señor. ¿Nunca? Nunca, señor. ¿No has visto nada? Nada, señor. No le he visto nada. Yo vivo abajo. Yo no sé ni hablar castellano, nada. Pero me está hablando muy bien castellano. Sí, pero no, correcto, no, pues. Y por acá a veces pasan muchachos con mochilas al hombro. Sí. ¿Y qué llevan en las mochilas? Coca. ¿Coca? Sí. ¿Y a dónde la llevan? A vender, a fumar. ¿Sí? Sí. ¿Y ganan plata? Sí. ¿Y tú quieres hacer eso? No. ¿Por qué no? Porque quiero ser policía. Es un futuro policía, eso, hijo, esa respuesta es la que estábamos esperando de acá. El terrorismo es cada vez menos senderismo y más narcotráfico. No gritan, por ejemplo, antes gritaban, yo me recuerdo, viva la lucha armada, viva la guerra de guerrillas. ¿Y ahora qué han dicho? No, nada. ¿No han gritado nada? Nada, hablaban entre ellos así, me falta, me falta, ¿en qué hecho a decir? Me falta balas, no sé, me falta, dame, dame, carga, dame, así hablaban. La familia de Héctor Segarra asegura que el teniente solicitó su traslado debido a que estaba amenazado, pero que sus superiores nunca se lo permitieron. Ninguna plegaria le devolverá la vida al teniente que fue enterrado como capitán, como tantos otros que ascendieron en ceremonias tristes. Aún no puede determinarse quiénes son santos y quiénes demonios en esta historia, pero es urgente ya escribirle el capítulo final.